¡Largaron el premio aferrada! En la lucha las competidoras tratan de hacer la volantera por dentro el 1. La Mazamorra, cabeza de ventaja sobre el 2. Que me den que va en busca de la puntera. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, ganando terreno el 9, Matinata. Cuarta ubicación, el pescueso lo viene haciendo el 4, Dancing Queen. Quinta colocación por el centro de la pista, lo viene haciendo abierta el 12, Miréis Fly. Pasan la señal indicatoria, Veroz, 700 metros con lucha en la verantera. Cabeza a cabeza por dentro el 1, la Mazamorra abierta. La viene empardando el 2, que me den. A la tercera ubicación se filtra por dentro el 4, Dancing Queen. Más abierta el 9, Matinata. Ya estará en el tiro, derecho final. 350 metros para disco como puntera. El 1, la Mazamorra marca el camino, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 9. En la lara carga viene atropellando por el centro de la pista, el 7, Dancing Party. Descuenta los últimos 150 metros para disco con la Mazamorra que marca el camino. Descuenta terreno rápidamente abierta, el 7, Dancing Party. Poco metros para disco, 6 por el 1, la Mazamorra. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Dancing Party. Tercero del 9, Matinata. Y cruzaron el disco. Dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Matinata. 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 Dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Matinata.